City Park Gran Inauguración a partir del 22 de octubre en Arroyo por Aacambireta, con varios juegos para chicos y grandes, Rueda Gigante, Whisper, Helicópter, Dragón, Trampolín, Trencito, Carrusel, Pescadería, Autitos Chocadores, Rotor a más de 80 km por hora Cantina, Juego de Cerro Olimpia Villapón, Chute al Gol, Juego de Argolla, y varios juegos más. No faltes entrada libre y gratuita para todos, te esperamos todos los días desde las 18 horas, sábado domingo y feriado desde tempranas horas, City Park Arroyo por Aacambireta, a una cuadra de la iglesia, en frente al Colegio Niño Jesús, en el centro mismo. City Park Gran Inauguración a partir del 22 de octubre en Arroyo por Aacambireta, con varios juegos para chicos y grandes, Rueda Gigante, Whisper, Helicópter, Dragón, Trampolín, Trencito, Carrusel, Pescadería, Autitos Chocadores, Rotor a más de 80 km por hora Cantina, Juego de Cerro Olimpia Villapón, Chute al Gol, Juego de Argolla, y varios juegos más. No faltes entrada libre y gratuita para todos.